¡Hola amigos! ¡Ay por favor, por favor! ¿Te gusta Benedicto? Me río, porque hay que reírse Este es el vlog del Poppy Francis El Papa Pancho El Papa Pancho Aurelis y Fratellis Este año Va a ganar Un Latinoamericano El Mundial Porque se lo pedí yo, porque estuve hablando con Bastante daño Le hicimos la Iglesia Católica A los latinos, a los indios A los indígenas Enaventurado, los papás, 500 años Y Dios mima, no te he dicho la palabra de Dios mima Lo rematamos a todos Yo no, yo no estaba Es momento de darle una alegría a los latinos El Papa es latino El Papa es americano El Papa Pancho Voy a decir quién es el equipo que va a ganar Yo te bato la justa El equipo que va a ganar A comer a los alemanes Brasil, decime qué se siente Tener en casa el Papa Argentina campeón Aguante Argentina Si es bueno, no rompan las bolas Hay que mirar Particle TV en Youtube Y si no querés que Dios te castigue Suscribite Dale a me gusta Compartilo Y todas esas cosas que hacen en Youtube Si no, ya sabés Dios te va a castigar No, ya sabés Va bien Tiene una p*** de un metro cincuenta y tres Mide más que seis barras de papas francés Aunque con frío un poco se acorta No llega al metro tampoco me importa Es parecida a la torre de pizza Tiene más usos que una navaja suiza Un plástico Tiene más ¡Oh, oh, oh, ah, eh, 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 eh!